Están acá estos, están acá a nuestra derecha. ¡Tengo uno! Te pegué los 189 que se pueden pegar. ¡Ah! ¿Por qué me agarré el peche desde el arco la puta madre? Real. Estoy rotando sin vida, bol. No me pregunté cómo roté, pero no me pegaron una bala de todas las que me dispararon. ¡Mirá mi vida! No. Allí me quedé igual, en bola total. No he entendido nada. Me quedan 50 de metal y después todo como era. ¡Mate otro! ¡No! ¿23? ¿No me puede tocar la sala? ¡No! Me metió 200 ahí. Vení a reír. Te dio la kill, de Tommy. ¿De Tommy? Sí, se llama, sí. Te queda ese, ¿eh? Bueno, ¿só lo que me queda? Sí. Ahí. Ahí, te quedé así. De parar arriba, yo fue. Tiré hacia atrás. Acá. Claro, tengo. ¡Qué! ¡Sí! ¡No! ¡No moría más, boludo! Amigos, primera rotativa estaba literal en la vida. ¡Qué! 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 Gracias.